tal que tal familia de youtube bienvenidos a otro vídeo más yo soy alex abad si te gustan los camiones este es tu canal miren 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 cómo está ahí el lodo blanco el lodo blanco esta va a ser la primera vida ensalada que voy a grabar espero que le gusten me voy a comenten que me voy a reír pero que viene ahí un doble b 900 me parece entrando al pro stop nada vamos a la casa vamos a llevar el camión a la cumis ahí le voy a estar grabando qué está pasando con el tema del motor dios me lo bendiga y disfruten la primera vida voy a decir la cosita yo no soy como ese charlúa que tiene tiempo para darle el telefonito yo no tengo tiempo estaba limpiando acá estaba limpiando mi oficina porque ahora estoy en la parte de business pero le voy a contestar una sola vez a jc jc es como yo digo ustedes son pillos son sinvergüenzas esta pregunta viene con segunda intención segunda intención si tienes problemas anda al médico que te haga un examen de sangre estamos bueno un saludo a patricia y respeten a las damas que nos merecemos el respeto de todos ustedes un abrazo que tengan un fin de semana estoy ocupada no me hagan más no me hagan ahí viene esa rueda que fue a buscar yerba para tomar mate hasta luego dale esa rueda te estoy esperando para ajustar los frenos porque este trailer lo agarré lo agarré y no frena nada entonces con una llavecita 716 una llavecita 716 uno lo que va a hacer es atrás atrás del del chamber atrás del chamber está esta tuerquita uno viene aprieta y después lo desaprieta media media vuelta para atrás pero es que está esta llavecita está como que la tengo que la tengo que la tengo que engrasar lo voy a cambiarla no quiere soltar no quiere soltar ahora se jodió la llavecita pues esa es la idea voy a tener que usar las dos manos para esto porque esto no quiere soltar a ver un segundo voy a tener que ponerlo aquí a que vean a lo que yo resuelvo con la llavecita que no quiere volver para atrás ok ahora si entonces uno coge y ya lo apriete completo la tuerquita hombre no y ahora lo desaprieto media vuelta nada más bueno ahí media vuelta ok se supone que ese es el ajuste entonces ahora vamos para los del frente le hacemos lo mismo y se supone que ahí mejoren los frenos porque ya el princeso estaba estaba sufriendo el princeso estaba sufriendo el samaritano que se me acercó ayer me limpio un poco con brake cleaner ahí nos metimos los dos y me echó de esto yo pensaba que era una pintura yo pensaba que era un tipo de pegamento un tipo de pegamento pero esto se llama gasket high tech dice gasket sealant ve esto es un sealant como un pegamento un adhesivo sealant y esto sostiene miren lo que dice ahí sostiene la junta en su lugar esto es como para y seca rápido esto es como para cuando están poniendo la junta en su sitio ponerle esto y la junta no se le salga del lugar mientras ellos están moviendo la pieza de un sitio a otro pero esto me lo echó por fuera después de limpiarlo bien me lo echó por fuera y se corrigió el 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 iqueo yo diría que sobre un 50% entonces esto es un buen recurso para uno andar con él en el camión no sé que precio tiene pero ahí le estoy demostrando quizás lo pueden conseguir o sea vía ebay amazon o no sé alguna de esas plataformas comerciales solamente le quería hacer vean el video hasta el final porque voy a tratar de unirlo con smart very smart toma 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 mira no sé qué fue el tanto que compramos pero vamos cargado hoy sí mira la rosa mucha gente que vamos vale de salida ya no sé yo creo que daniel y los muchachos se van junto con nosotros no es mismo vamos a comprar la cremita otra más otra más sí esos son los camiones de aquí esos son los autodrivers de aquí Bendito, él me está mirando ¿Qué? ¿Qué le pasa? Ellos son juguetones Oh, pero yo creo que tienen una ceremonia aquí Nosotros estamos en medio Sí Wow ¿Tienen otro? Yo pinto mi cara para imaginar Que soy un murguista de mi Uruguay Pero no me olvido que hoy estoy acá Cultura de nieve que quiere frisar A esta golondrina de mi carnaval Que mantiene el vuelo en cualquier lugar Junto a mi guitarra que no va a parar De pintar acordes para enamorar Una lonja suena a puro sabor Es un muricito tocando el tambor La gente se enciende, comienza a bailar Ojos se distinguen en la oscuridad Lágrimas que brillan Una muestra clara de mi carnaval Junto a mi guitarra que no va a parar De pintar acordes para enamorar Junto a mi guitarra que no va a parar Yo pinto mi cara, es mi carnaval Junto a mi guitarra y mi carnaval Yo pinto mi cara, es mi carnaval Junto a mi guitarra, no puedo parar Junto a bailar